Para venir a esta época tuviste que transformarte en huevo. Tardaste tres años en salir de ese huevo. Y para comenzar a desarrollarte tardaste otros tres años, ¿no es así? Ahora me doy cuenta que necesitas mucho tiempo para todo. Ya es suficiente. Es hora de que absorba tu energía vital. Te haré la última pregunta. ¿Qué te hizo venir desde el futuro? Yo desperté en el futuro, pero la energía vital de los humanos no me es suficiente para desarrollarme por completo. Para eso primero necesito fusionarme con otros dos seres únicos en este planeta. Y desde que iba a despertar la computadora me dijo quiénes eran esas dos fuentes de energía. El Señor 25, el pájaro de la cuenta y el amigo el Chess Honorato. ¿Qué? Entonces somos la selección de exalumnas del colegio y nos avisamos a meter a Ligas el 2001. Bueno, vamos a empezar con las pinches preguntas. Nada más no me pregunten pendejadas. Pero a mí, como se me vuelve a insultar a algún día, o a algún día en mi equipo, ya no sé quién. Vamos a ver quién es el material que se repara. Quiénes sois de doble salir, qué es lo que hacéis. Y vamos a ver quién es aquí el bono cero. La pandemia, yo iba a ir a un hospital y lo siento, lo voy a ir a vivir. Siempre me llega pelotazo. Siempre me llega pelotazo. Y en el oído, les preguntaba, ¿cuánto impide? ¿Qué? 3.500 y 4.000 pesos. Siempre me llega pelotazo. Siempre me llega pelotazo. Siempre me llega pelotazo. Pero a mí, como se me vuelve a insultar a algún día, o a algún miembro del equipo, ya no sé quién. Vamos a ver quién es el gozo. Múltitud de generaciones. Quiénes sois de dónde salir, qué es lo que hacéis. Y vamos a ver quién es el gozo. Pero a mí, como todos conocen por la historia, esa aventura de ver la mesa de Salomón, de ver la secta, que le costó al pueblo español 700 años de invasión araña, que era la condena prescrita por romper ese encanto o esa predicción de guardar el secreto de la poder. De las teorías que no hay 25. Pero a mí, como se me vuelve a insultar a algún miembro del equipo, ya no sé quién. Vamos a ver quiénes sois vosotros. Quiénes sois, de dónde salís, qué es lo que hacéis. Y vamos a ver quién es aquí el vocero y los sinvergüenza. ¡Siempre la misma! Estoy harta de tener que meterme en internet, en Twitter y en todos los lados, ¿vale? Y que lo único que importa es la mierda. ¿Quieren la verdad o quieren pelotudez? Y la verdad es que quieren pelotudez. Y el mundo está como está por ustedes. Es que me parece muy fuerte lo que has dicho. ¿Qué mierda le va a hablar de la masturbación de Alberto Canosa? De verdad, o sea, se nota que no tienes ni puta idea, ¿vale? ¿Qué mierda le va a hablar de la masturbación de John Titor, el viajero del tiempo? Me gusta lo que hace y me gusta su labor en YouTube, ¿vale? Porque está teniendo una buena labor. Me gusta su profesión. El canal de verdades incómodas. Así que... ¿Qué le jodan a YouTube? Me duele. Me duele. La mierda. De eso nadie habla. Me gusta. La masturbación de John Titor, el viajero del tiempo. Me gusta.